Es que piensa que... Ay, qué horrible. Piensa que, o sea, cuando estaba Mané ya, güey, güey, pues estos güeyes decidían quién estaba y quién no. A mí me trataron de correr y no me dejó. O sea, me quedé hasta el final de la temporada. Obvio. Entonces yo creo que han de pensar así como de, güey, pues ya no están estos, pero ahora es nuestro momento de nosotros de brillar. Es como, sí, pobres. No, hice, hice, te lo juro, que eligieron a la persona equivocada, güey. O sea, pues ya, ve, tan... tan en el infierno de la persona equivocada... Oye, pero ¿qué era lo que... lo que estaban hablando, lo que quería hablar chile y así? Qué güey, todo, todo... O sea, lo que ha pasado... Yo lo he provocado, pero ni siquiera como con acciones, pues, o sea, solamente me les metí a la cabeza de todos. Chile fue el que empezó primero a tirar mierda. ¿Quién más? ¿Pero qué dijo? Pues ese día dos, güey, que empezamos con el fuck miracle de te mataste. ¿Qué? Pero puso a mí, me tocó, obviamente, cuando esta... vieja, supo que me había cogido al güey. O sea, estaba, yo la veía, güey, cómo le ardía la sangre de que decidí si me había cogido a ese güey. Muy grandes, muy maduras y... A todo lo que he querido, lo han hecho. O sea, ¿sabes? Han reaccionado como les esperas. ¿Ya tú querías hacer reparos con Isabel? Ah. Pero yo quería que reaccionaran. Pues como allá. O sea, que le dije, ah, si no me vas a aguantar, ¿qué? O sea, quería ver hasta... O sea, ¿hasta dónde? Y pues ya. ¿Y la otra, Isa? ¿Isabel? ¿El tú ni la mía? Es que... Sí le empezó a decir cosas de ti y de mí, güey. Cuando tú estás atrayada, de repente, sí le vas a hacer un besito. Y tu amiga ya que son las perras de la fama. Y le dije... Ah, empezó a decir que solo hacíamos cosas cuando usted abre una cámara y tú y yo siempre queremos que se abran las putas cámaras. Ya sé, ya sé. Y no, ya no vamos a decir nada. Y el día de... Pero en eso... Sí pueden cambiar de tema, por favor. ¿Quieres otra? No, bebé. Quiero la que tenga más que eso. Ajá. No. Y le dije, pues eso pensarás tú. O sea, no me acuerdo de quién le dije, güey. Pero el capi me tenía agarrado de los dos brazos así, güey. Así... ¿Y ese en dónde fue cuando...? A mi paribus, güey. Tú estabas ahí, pero no escuchaste, porque no tenía como voz de gritarlo. Me hubiera poner a decir a mí. Y... Y todo bien hasta que... Hasta que ya se... Creo que se metió con los que me dijo y tú no eres lesbiana. Y me paré y le contesté a lo que tú le dijiste, güey. No, cabrón, no soy lesbiana, soy discusada. Pero no soy lesbiana, tengo que pensar algo como para decir, güey, imagínate qué tanto coges y me me mire lesbiana. Bueno, vamos. Ah, bueno. ¿Cuándo te agarraste a putas? Antier. Antier. Ya me metí poquito más, güey. Y el mínimo ganaste o te rompió en tu madre. Ah, güey, o que gané, le di en la madre a las dos, güey. Las dos, las dos. ¿A las dos le di en la madre a las dos? A las dos le puse en su puta madre, na. Fue un empate. Les gané porque yo terminé arriba y a la otra igual le puse en su puta madre. Sí, pero a las dos, porque tú también estás respuñada, güey. Aquí. ¿Y qué? ¿Por qué te peleaste? Pues porque, o sea, a lo mejor me ven como chiquita y como pendeja y piensan que no me puedo defender y pues se lloran una sorpresa. Le andas echando pedo a todos los de la casa, güey. A nadie. ¿Te he dicho pedo, te he dicho pedo? No. ¿Por qué traes pedos con todos? Ay, porque me odian. ¿Por qué? Pero no hay don en la casa, en el mundo. ¿Por qué? No sé. ¿Y te gusta vivir así o qué? No, pero a muchos les caigo súper bien. Eso sí. A mí sí me cae bien, güey. Te lo juro. Y yo sé que a Diego también le caigo bien. O sea, hay cosas como, o sea, seguro ahorita le cago, pero no sé qué hice en la peda seguro. Pero me dijo los tres primacías, güey, me caes bien, pero la cagas. Y así, neta, me caes muy bien, pero la cagas. Y así, o sea, bueno. O sea, ¿te gusta cagar mucho o qué? No. ¿Cagas normalmente ocho veces al día o qué? No. ¿Eh? No. Ya te vas así la cagona. Porque no. Oye, ¿y esta ullita es la de la suerte? O sea, todas son largas y esto te le das así. Gajes del oficio. ¿Es la de la suerte? Gajes del oficio. Gajes del oficio. Es la uña de lesbiana. Para tocar la guitarrita. Para tocar la guitarrita. O sea, es toco. O sea, es toco. Fue por el día de la pelea, pues. Les clavaste la uña en el ojo. ¿Cómo crees? Claro que no. O sea, pero pues se rompen. O sea, ¿sabes? ¡Auch! ¿Y así para ti te caí mal? No, 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 eres medio intensa acá, como rarona, la neta. Pero el mundo me dice que soy rara. Transmites mala vibra. O sea, no sé. Claro que no, al contrario, transmito buena vibra siempre. En todos los lugares. Solo permítete conocerla, güey. Es muy pedo. Sí, no te hagas prejuicios. O sea, conóceme no por lo que has escuchado, ni por lo que diga la gente, ni por qué está tratada. O sea, por lo que hablo. Ayer me corrió de la cama y me sebo un palo. ¿Por qué era mi cama? Ah, bueno, también si la cagaste. O sea, te aguanto, te aguanto media hora, vas a chingar a tu madre un ratito y regresas. No, güey, pero era mi cama y te ibas a quedar dormido. Y después ya estaba yo en mi cama y te estabas castrándome. Bueno, me castó primero, ¿no? Y a mínimo hice público el mamelú, porque la nada ponía acá. Y lo van a ver de todos lados. ¡No, mamá! ¡Entre la gota! Aquí la agarras y... Concentrada. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Yo no inviento, va a salir. Estás concentrada. Eso va a salir a la luz. ¿Qué tiene, güey? Yo voy a bajar mi chela tranquilamente aquí y va a salir a la luz. No, discúlpame, pero estás equivocado. ¿Estás seguro de lo que viste? Sí. No pasa nada. Que estabas jugando con tu mente, güey. Yo te agarré con la boca y la masa. Estaba jugando con tu mente, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene, güey? No, pero no pasa nada. Estaba jugando con tu mente. Estabas jugando con mi mente. No, pues qué juguetona. Pero no fue con límite. Fue con otra cosa. No te hagas, sé que quieres ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí, suscríbete para ver más contenido.